Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. En este caso el día de hoy voy a traer una nueva serie a mi canal debido a que tuvo unos inconvenientes con la serie anterior. Se habrán dado cuenta de que hace dos meses que no subía videos, ya prácticamente tuve unos problemas y la verdad es que no pude seguir subiendo. Así que quise solucionar primero esos problemas para recién volver a dedicarle otra vez tiempo de lleno al canal. Y decidí traer una serie iniciando una nueva partida, en este caso que le puse como verán en el título No Mods. ¿Por qué? Voy a enseñarles los trucos básicos y tips para iniciar una ciudad, desde el trazado hasta qué es lo que tienen que tener en cuenta, hasta cómo tienen que diagramarla y cómo tienen que analizar lo que es la urbanización de su ciudad. Iniciando una partida con el presupuesto limitado y sin las cosas desbloqueadas, que es lo que quiero hacer. Después si ustedes obviamente juegan con el presupuesto ilimitado van a poder jugar mucho más fácilmente. Si logran jugar con todo desbloqueado van a poder jugar mucho más fácilmente también y poder en este caso dar rienda suelta a su creatividad. Eso también vamos a hacer probablemente otra serie en la que usemos, sí, algunos mods. Sí tengo algunos activos, ya como el Move It, obviamente que son fundamentales, pero que no añaden ningún cheto al juego. Así que iniciando en esta cuadrícula, que es la peor que me podían haber dado, la del medio. Esto está bueno para en un futuro crear una zona de hoteles o oficinas, pero vamos a iniciar nuestra partida. Bien, lo primero que yo analizo a la hora de iniciar una partida es cómo tenemos diagramado el mapa. Ustedes podrán observar lo que tenemos para construir, dónde tenemos salida hacia el mar, que es hacia allá. Un poco también cómo es nuestra cuadrícula principal, cómo tenemos la conexión con la autopista. Y en base a eso yo decidí hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a colocar un inicio acá de carreteras, que va a ser así como un nervio central de dos carreteras, que se va a ir subdividiendo en otras hacia aquí, otras hacia aquí y otras hacia acá. En este sector voy a poner la zona industrial para empezar. Aquí en el medio pondré la zona comercial y aquí pondré la zona residencial. ¿Esto por qué lo voy a hacer así? Bien. La zona industrial aquí va a quedar bien porque el día de mañana podemos colocar, por ejemplo, aquí un puerto para exportar la mercancía y la mercancía que se produce aquí va a ir hacia aquí y se va a exportar esa ya sin mayor inconveniente y sin mucho trayecto. Lo que producen acá ya lo van a mandar acá y ya de ahí lo van a exportar. Así que lo vamos a hacer rápido. También por otro lado tenemos la salida a la autopista por acá. O sea que las exportaciones vía rodado lo van a poder hacer directamente hacia la autopista y no va a haber mayor inconveniente. Aquí en el centro pondré la zona comercial porque la zona comercial sí se conecta con la zona industrial para el transporte de mercaderías, pero entre sí solamente se van a conectar, no va a haber mayor inconveniente. Y la zona residencial aquí sin molestar y con tanto la zona comercial como la zona residencial conectadas con la autopista por esta vía de acá. Como pueden ver vamos a tener liberada la zona industrial que genera muchísimos cambios. Van a irse todos por acá y aquí, bueno, la zona residencial y comercial van a usar este ingreso de acá. Así que vamos a comenzar haciendo nuestro trazado urbano. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una carretera que yo voy a hacer esto para que se nos habiliten las carreteras y a partir de ahí voy a comenzar a hacer mi trazado. Voy a hacer un trazado que va a hacer más o menos este movimiento, así que lo que voy a hacer es colocar algo así, estos dos, respetando esos dos nervios centrales y ahí con la herramienta control vamos a poner un ángulo fijo, 135 grados. Vamos a ver si esto lo podemos hacer ahí, perfecto y aquí, bueno, lo vamos a conectar. Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente, vamos a colocar desde acá, hasta acá más o menos, ahí está y ya les voy a mostrar para qué voy a usar esto, pero mientras tanto seguiré construyendo. Hacia este sector, estas van a ser las primeras residencias que va a haber en mi ciudad. Vamos a ir por este lado, creo que sí, no muy cerca de la autopista porque recuerden que la autopista genera contaminación acústica y la gente tiende a enfermarse si tiene contaminación acústica, así que vamos a evitar eso y no vamos a poner tan pegados a la autopista. Aunque creo que ya lo hice bastante pegado, pero no importa, lo vamos a dejar ahí. Ahí está, tenemos armado una pequeña cuadrícula, siempre es la cuadrícula sirve, así que háganlo, no hay ningún problema. Y bien, aquí voy a hacer esto, es lo que quería hacer. Ahí está, este va a quedar cortito. Sí, sirve, 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 perfecto. Esto lo vamos a seguir sacando hacia acá, creo que hasta ahí va a andar bien, perfecto. Muy bien, aquí entonces, de este lado de las dos vías, la zona comercial, toda esta zona residencial y aquí zona industrial. Así que voy a seguir haciendo el trazado. Muy bien, chicos. Más o menos ahí tenemos un pequeño trazado, todavía no está completo la verdad, pero lo que vamos a hacer es empezar a colocar, por ejemplo, aquí los molinos para empezar a tener energía. Lo voy a poner este bien pegado a la zona industrial, así no tengo que gastar en cables. Y este lo voy a poner por aquí me parece. Ahí, bueno, no alcanza pero no importa. Vamos a sacar un pequeño cable que haga este movimiento. Ahí está. Y vamos a colocar ya nuestra primer zona residencial. No faltaría el agua que voy a colocar aquí en el medio porque fíjense que genera contaminación acústica. Así que lo vamos a poner en el medio porque la autopista también genera contaminación acústica. Así que tenemos contaminación acústica de todos modos, así que por esa razón es que decidí colocarlo ahí. Voy a empezar a armar este trazado. A ver aquí me cubre así, me cubre bien todo. Perfecto. Y luego la zona, por supuesto, de industrias también tiene que tener agua. Aquí voy a aprovechar que tengo un molino este y voy a colocar el desagüe. Así ya tiene también producción de energía. Y como el agua, esto perdón, esto es una estación de bombeo. Bueno, me confundí. Puso una estación de bombeo. Bueno, perdí plata pero no importa. A veces los errores o los accidentes ocurren. Vemos aquí, si seleccionamos esto, que el agua va hacia allá. Así que se va a desagotar hacia allá. No va a haber mayor inconveniente. No nos va a arruinar tanto. Vamos a colocar ya las distintas zonas. Zona industrial. Zonas residenciales. Ahí está. Y las zonas comerciales de este lado. Me parece que a las zonas comerciales no les va a llegar la energía eléctrica. No, seguramente no. Así que voy a tener que sacar desde acá. Ahí. Ahí está. Perfecto. Bien. Y ahora, mientras tanto, seguimos pintando más zonas residenciales. Aquí también. Aquí también. Aquí no lo voy a hacer para no hacerlo tan pegado a la autopista, como les dije recién. Así que lo vamos a dejar de momento ahí. Vamos a acelerar el tiempo y vamos a esperar que empiece a llegar la gente. Por ahora, fíjense que hemos gastado bastante presupuesto. Y estamos teniendo ingresos, bueno, negativos. En este caso, no estamos teniendo ingresos. Pero ya vamos a ver. Ah, mira. Aquí me faltó colocarle la conexión de... Energía eléctrica. No, un tanque de agua. Ahí está. Perfecto. Bien, ya tenemos todo. Aceleramos y esperamos un rato. Muy bien, chicos. Como pueden ver, ya hemos llegado a la calificación de aldea. Tenemos una población de 300. Así que ya tenemos habilitados todos los servicios básicos. Y vamos a comenzar a trabajar con ellos. También fíjense que tenemos ingresos positivos. Fíjense, casi mil de ingresos. No sé qué moneda será, la verdad, sinceramente, la que usa este juego. Pero casi mil de ingresos con tan solo 300 habitantes. Así que nos está yendo relativamente bien. Y voy a comenzar a colocar... Creo que no es necesario todavía esto. Creo. A ver si podemos tocar el presupuesto. Sí. Podemos tocar el presupuesto. Voy a bajar todo al mínimo. Todo lo que son servicios de luz y carretera. Y voy a subir los impuestos al 13%. Chicos, ustedes saben que si suben los impuestos al 13%. Epa, estamos teniendo un problema. A ver. Bueno, creo que el presupuesto justamente lo tocamos demasiado. Pero ya vamos a ver. Vamos a subir al 13% los impuestos. Como les digo, por alguna razón, hasta ese número no suelen hacer problema a la gente. O sea, no tiene ni un drama que le bajen los impuestos al 13%. Voy a subir el agua porque recién vi que hubo un problemita con el agua. Así que por las dos lo voy a subir. De todos modos, déjenme comprobar la demanda. Bien. De energía estamos un poquito justos. Así que voy a seguir subiendo un poquito más. Vamos a ver si... Vamos a ver si lo ponemos al 70%. Sí. Ahí está bien o no. A ver. Producción 7, consumo 4. Bien. Y acá, bueno... Sí, seguimos. Seguimos bien. Bien. Ese es el punto de equilibrio. Perfecto. Tenemos la zona industrial trabajando, como pueden ver. Tenemos bastantes casas. Fíjense, se han desarrollado bastantes casas ya en nuestra ciudad. Y tenemos una zona comercial que, como les había contado, está separada de la zona de viviendas por estos dos carriles. Y creo que es hora de conectar esto con esto de acá. Me parece que no va a quedar mal porque, de ese modo, la zona comercial se va a conectar directamente con la industrial. Así no hay flujo de tráfico. Acá, fíjense que ahí ya tenemos el primer camión que se dirige a la zona comercial. Perfecto. Fíjense los ingresos, ¿no? 2.400 de ingresos. Estamos bien, estamos bien. Vamos a seguir, en este caso, colocando más casas. Yo creo que vamos a poder expandirnos hacia acá. Sí, el terreno está un poco raro, pero no importa. Creo que igual se puede seguir todavía creciendo un poco más. A ver, a ver, a ver. Sí, un poquito más, sí. Vamos a seguir por lo menos 2 cuadritos más. Y después aquí no creo que vamos a bajar así. No va a ser demasiado. Tendríamos que modificar el terreno y no quiero modificar el terreno porque sería añadirle un cheto al juego y no es la idea, ¿no? En esta partida se supone que estamos iniciando sin mods. Así que vamos a seguir expandiendo hacia acá. Perfecto. La demanda está bien. Tenemos una demanda constante en todo. Así que solamente ahora queda esperar. El próximo logro creo que lo tendríamos a los 600 habitantes. Déjenme verificar dónde era que se verificaba eso. Bien, lo siguiente es Aldea Pintoresca nos pide 600 habitantes que ya estamos llegando. Podemos desbloquear, fíjense, un área más. Tenemos servicios de emergencia, que es lo que me interesa. Y creo que es hora de comenzar con el basurero. Tenemos que colocar basurero en nuestra ciudad. ¿A dónde lo vamos a colocar? Es que está difícil en esta isla. Ahí está. Llegamos a Aldea Pintoresca. En esta isla no quiero colocar. Así que déjenme ver si puedo comprar una. Y en todo caso creo que podemos comprar esta. Vale, 5 mil. Perfecto. Está bien, es un buen precio. Vamos a comprar esa. Y vamos a colocar así, a lo bruto, sin hacer mucha intersección. Aquí, en mi costado. Un pequeño basurero, pequeño vertedero. Ya para empezar a trabajar. Creo que el vertedero no pide nada, me parece. Vamos a ver. No, no pide nada. No pide ni agua ni electricidad, creo. Perfecto. Ya tenemos el vertedero trabajando. Vamos a empezar ya con los servicios de emergencia. Como ser un cuartel de bomberos. Es que lo voy a poner aquí en el medio. ¿Sí? Para que pueda cubrir tanto la zona de estas casas. Como la zona de las industrias. Que se suele incendiar bastante. Y luego una estación de policías. Que también va a ir más o menos por acá. La estación de policías por ahí no es tanto. Pero la vamos a colocar de todos modos. Yo creo que... Vamos a ubicarla acá al lado. La estación de bomberos. Perfecto. Ya tenemos servicios de emergencia. Tenemos buenos ingresos. Como digo, por el hecho de haber subido los impuestos también. Vamos a seguir trazando más grid. Más carreteras. En este caso, sugiero siempre seguir el terreno con la herramienta esta. A ver acá. Tenemos una subida importante. Así que vamos a hacer este movimiento. Vamos a cerrarlo por ahí. Ahí está. Perfecto. Y acá vamos a seguir obviamente con la misma herramienta. Haciendo esto. Siempre traten de seguir el terreno. Es lo más adecuado. Después en todo caso buscan la forma de conectarlo. Ahí está. Sí. Está bien. Está bien. Bien. Estamos teniendo problemas con electricidad. Creo que es por el presupuesto. Ahora sí ya creo que es por el presupuesto. Así que ahora lo voy a subir. En este caso al 100%. Ya. Los dos al 100%. Y vamos a ver cómo estamos con el tema del agua también. No. En agua venimos bien. En electricidad estábamos con este problemita. Pero creo que ya lo hemos solucionado. Sí. Con el presupuesto ya se solucionaba. Perfecto. Tenemos esto trabajando. Producción. Muchas. Ya muchas zonas de casas. Ahora solamente queda esperar. Bien. Voy a comenzar ya con los servicios de salud. Y también una escuela común y corriente. Para que la gente empiece a educar a sus hijos. Porque ya me parece que viene siendo tiempo. La escuela la voy a poner por acá. Sí. Yo creo que ahí viene bien. Y que está bien la escuela. Y vamos a crear una carretera que conecte estos dos. Así no tenemos problemas. Y otra más acá. Perfecto. Bien. Ya tenemos colocado todo. Ahora solamente queda seguir esperando. Creo que aquí podemos incluso construir más carretera. Vamos a ver si podemos hacer esto. Sí. Bueno acá tenemos un problema ¿no? Pero vamos a ver si... Sí. Ya no es necesario. Perfecto. Ya no es necesario. Así que vamos a conectar esto. Una cuestión de prolijidad. Y seguimos colocando más zonas de viviendas. Estas viviendas van a estar medio inclinadas ¿no? Prácticamente al borde del agua. Ahí está. Pero está bien ¿eh? Me gusta. Me gusta. Me gusta como queda. Me gusta como va quedando la ciudad. Va tomando forma. De a poco es muy pequeña como les digo. Con los objetivos y todo. Pero va yendo bien. ¿Cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo sería Pueblito. 950 habitantes. Y bueno. Ese es el siguiente que vamos a tener. Pueblito. Perfecto. Vamos así. Muy bien. Y creo que en definitiva ahora ya la partida va tomando forma. Como pueden ver tenemos todos los servicios. Tenemos bomberos. Tenemos policía. Tenemos una escuela. Tenemos un servicio. Médico. Zona industrial. Zona comercial. Zona residencial. En crecimiento. Bastante crecimiento. Buen presupuesto. La gente no se queja. La gente está viviendo bien. Buenas cantidades de demanda. Bueno. Basurero. Por supuesto. Lo que es desagüe. Los cloacas. Energía. Y agua potable. Tenemos todo. 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 Bien hecho. Y en definitiva. Para cerrar este primer capítulo. Ahí está. Logramos la calificación de Pueblito. Así que. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí. Bueno. Decía. Para cerrar este capítulo. Pero en definitiva. Las cosas a tener en cuenta. Primero. Hacia dónde. Nos apunta nuestro mapa. Como el mapa. Tiene salida de agua hacia allá. Puse la zona industrial hacia allá. Para que eventualmente. Cuando hagamos un puerto. Exporte hacia allá directamente. Entonces. La mercadería se produce acá. Y ya se exporta ahí. Conectado también con la autopista. Para que. Directamente con la autopista. Para que no tenga que pasar por la zona industrial. O residencial. Zona comercial. Perdón. O residencial. Y en este caso. Nos llene de camiones. La zona comercial. Que quede entre medio. De la zona residencial. Y la zona industrial. Así. La gente de acá. Pudiera comprar acá. Y la gente que está produciendo. Puede enviar su mercancía acá. Y no se interfieren entre sí. Así que eso está bien. Y en este caso. Por supuesto. Esta zona. Si tiene su salida independiente. Hacia la autopista. Diferente de esta. Y bueno. Creo que eso serían. Los consejos básicos. Para comenzar la ciudad. Yo en este caso. Respeté. También otro consejo más. Respeté los carriles. Que venían de la autopista. ¿No? Porque eventualmente. Luego los transformaremos en carriles. De un solo sentido. Cuando la ciudad crezca un poco más. Y bueno. Después. Lo de siempre. Aconsejo. Siempre. 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 Hacer cuadrículas. Es lo más fácil. Lo más óptimo. Y luego sí. El diseño del paisaje. Lo van siguiendo con. En este caso. Carreteras. Curvas. Así creo que queda. Bastante. Bastante. Bastante bien. Así que bueno. Lo vamos a dejar por acá. Al capítulo de hoy. Que es. Cómo iniciar. Una partida. En. Sitios Skylines. Sin mods. Espero que les haya gustado. Si es así. Pueden dejarme un like. Suscribirse. Si es que no están suscritos. Y nada más. Nos veremos en el próximo video. Adiós.